Esto que te voy a contar te va a gustar, sí, sí o sí, y además te va a interesar, así que vamos a verlo porque si no me enrollo y ya sabéis que no me gusta enrollarme demasiado, que va, madre mía, pues no rajo yo, en fin, importante, decía Woody Allen, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida, evidentemente, entonces, ¿qué significa esto? Oye, pues hay que estar al tanto de las cosas que pasan, no podemos estar con los ojos cerrados, no, no quiero saber lo que pasa, no me interesa saber lo que pasa, sobre todo cuando ese interés viene dado hacia lo que aquí hablamos, hacia lo que aquí tratamos, dinerito, entonces, muchas veces yo sé que es un coñazo y repasar una cosa, repasar la otra, mirar aquí, mirar allá, que lo hagan los demás por mí y luego ya me digan lo que tengo que hacer, cuidado porque eso es lo que muchas veces nos hace errar, tropezar y caer, así que, todo lo que puedas hacer por ti mismo, de verdad, hazlo, no dejes que los demás te digan lo que tienes que hacer, ni caigas en eso, ni caigas en eso, porque, bueno, es un poquito chungo, en fin, comenzamos. Bueno, 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 madre mía, que no me puedo ver yo por aquí, no pasa nada, vamos a darle cachilla, aquí estoy, bueno, lo primero, con PrimeXBT vamos a hacer una competición de trading, ¿Quién puede acceder a la competición de trading? Pues todos los que se registren en PrimeXBT con el link que os voy a dar, porque es el link exclusivo de la comunidad y a la gente de la comunidad la van a meter ahí. Va a haber premios super guays y estoy pensando en ello qué premio es el que voy a dar a la comunidad a dos, tres, no sé, ya veremos unas cuantas personas, algo super chulo, algo super guay y que os va a gustar, algo que va a ser un recuerdo para siempre. Y además hay dinerito por medio. Así que tenéis por aquí debajo el link de PrimeXBT, ir registrándoos y los que queráis tener noticias y estar al día de lo que va a pasar con la competición y demás, iros al Discord, tenéis por aquí debajo el link de Discord, y lo digo, cuando registréis al Discord, hay un apartado que pone, acepta las condiciones y no se quede, porque soy mayor de edad y todas estas cosas. Si no le das ahí, no os da permiso para ver algunas cosas. Entonces, de verdad, darle que no cuesta nada, hacer un clic en condiciones. Así que bueno, registraros por ahí, que va a estar divertido. Por lo menos vamos a ver, vamos a aprender y vamos a compartir muchas cosas en este tiempo con nuestros buenos. Ya que tenemos además, por cierto, aquí una operación abierta con un 26%, pues voy a coger, mira, voy a cerrar aquí a pelo, tacatás. ¿Por qué voy a cerrar la pelo? Porque yo creo que después de romper esta línea de tendencia, tendremos un retroceso normal. Y fijaros, igual que yo tenía la compra aquí, no la tenía por casualidad, porque esa compra se ha hecho ahí, pues vamos a verlo de una forma bastante sencilla. Teníamos varios toques en la zona, pues después de pasar esto, venir y tocar, lo lógico ir a esa zona. Como no sabía exactamente dónde podía ser, lo pongo en una zona y irte a medio y ve hasta ahora. ¿Qué pasa? Que a la vuelta probablemente tengamos, veis, tenemos ahí, uno, dos, tres toques, ¿sí? Uno, dos, zona de lucha, tres toques. Pues probable que hagamos un retroceso a esa zona aproximadamente. Hay veces que cuando Bitcoin está muy potente, pensamos que va a hacer un retroceso hasta ahí y lo va a hacer más arriba. Pues esta vez, ¿qué voy a hacer? Pues entre los 65, a ver, espérate, 65, os voy a decir el por qué, ¿vale? Esta zona donde se apoya aquí todo el precio, varias veces, 65, 400 hasta la primera mecha, esta que hay aquí, 64, 800, tres compras, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por arriba, 64, 850, venga. Vamos a vernos aquí al límite, 64, 850, y le decimos que coloque ahí una orden de compra, venga. Ahora, la segunda, justo hemos dicho, en ese borde, ¿vale? En 65,400, vamos a decirle 65,410, pues venga, 65,410. Orden de compra, tacatás. Y ahora voy a poner una tercera en medio, en todo el medio. 65,132, bueno, 65,132 está bien, 65,132, 65,132. Ya está, orden de comprar. 1, 2 y 3, tacatás. Vamos a ver si esas tres compritas nos entran. Ahora la gente dice, ¿y por qué no pones aquí? Porque, a ver, si mi presupuesto, por ejemplo, van a ser 0,005 bitcoins y aquí meto tres, si esto fallase y se nos viniera un poquito más abajo, ese 0,002 tendría todavía para hacer dos compritas si quisiera, ¿veis? En este pivote y luego un poquito antes de llegar a la zona de soporte que sería en este pivote que hay aquí, en 63,400, 63,500 para ir un poquito más al alza, ¿vale? Entonces, bueno, sería donde yo pondría compras en muy corto plazo de tiempo, muy corto plazo de tiempo. No sabemos las que van a entrar, ahí las dejamos, ahí se quedan quietas, esperándonos y esperando que el futuro, pues, le lleve a algo mejor. En fin, importantísimo, la reserva de Bitcoin y hacer un KN picado que depara el futuro, pues, bueno, evidentemente sabemos que cuando algo escasea, sube su precio, y cuando está subiendo su precio, pues, escasea bastante más, sobre todo en resbloque referente a Bitcoin, pero las reservas de Ethereum también me están empezando a temblar un poquitito, cosa que, bueno, está bien, sobre todo para la gente que le gusta Ethereum. Yo siempre digo que en cartera hay que tener por lo menos un Ethereum. Si tienes un Bitcoin, un Ethereum, unos cuantos Bitcoin Cash y, bueno, pues, cositas así, al final tienes una muy buena cartera, BNBs, por supuesto, esa es la base, luego a partir de ahí, pero yo digo lo de siempre, para mí, y repito, mi cartera, el 90%, 80% como poco, es Bitcoin. A partir de ahí yo voy a cada uno que decida. Bien, vamos a el mercado. Bueno, el USDT no nos hemos equivocado demasiado, de momento la figura de doble techo ahí está, pim pam, toma la gasitos. Yo he pensado, sinceramente, que hoy no iba a caer hasta abajo del todo, pensaba que podía ser ya mañana, pero luego ha hecho de golpe. Bueno, pues ha cumplido perfectamente con el dibujo, así que, bienvenido. O sea, ahora la clave, la tenemos en esta ruptura, esta zona horizontal, bueno, ya lo teníamos marcada anteriormente, le damos, vamos a, vamos a quitar la línea blanca y la vamos a, te voy para acá, vale, es una clave importantísima. Vamos a quitar este, los dos ojillos que hemos puesto aquí, y luego el caminito que debería seguir. Una vez tengamos esta ruptura realizada, el siguiente objetivo está aquí abajo, pero sabemos que tenemos aquí pequeños escaloncitos, ¿vale?, donde puede hacer paraditas. Con tranquilidad y con paciencia, esto no va de golpe a golpe, ¿vale? Hay gente que decía ayer, ah, has dicho ya, se va tú de mundo, tú de, bueno, ya, eso, venuda de análisis técnico, pues mira, vaya tela. En fin, la clave, la ruptura de esta línea de tendencia, empezar a perder pivotes dentro de esta línea de tendencia, ¿sí? Venga, en cuanto a los futuros del CME, no hubo trampa ni cartón, no hubo ningún gap, abrieron perfectamente, esta resistencia que teníamos se ha roto, y se está consolidando, ¿verdad? Debe hacer una consolidación previa, ¿a qué? A atacar ese máximo. Estamos en una hora, si lo vamos a diario, lo vemos de una forma un poquito más clara, estamos aquí, tenemos que atacar estos máximos en muy corto espacio de tiempo, y lo ideal sería, o el cierre por encima, o quedarnos pegaditos a los 66.230, hablo de futuros, ¿vale?, para luego intentar atacar el siguiente pivote en la zona de 68.8 hasta los 70, es la clave. Una vez que se rompa esto, que es el objetivo de esta línea de tendencia, se rompe una línea de tendencia, el objetivo es ir al inicio de ella, ¿vale? Entonces, ahora tenemos otra, que está aquí, vamos a ponerla en cuerpís, 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 ¿qué pasa? Bueno, pues, no está mal, ¿eh? Toque, 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 toque. Aquí hay rupturita, pero vamos a ver cómo cierra, qué pasa mañana y qué pasa en los próximos días. Mucho ojo a los R6, a la sobreventa, o sea, perdón, sobrecompra, porque en cuatro horas estamos llegando a zona de sobrecompra, en una hora estamos más que sobrecomprados, entonces, bueno, tiene que haber estos retrocesos, que, bueno, pues ahí vamos observando en cuanto al mercado de spot. También vemos cómo hemos llegado a la zona, estamos en la zona, no hemos pasado todavía del máximo, que está ahí comprendido entre los 66.420 aproximadamente, en cuanto lo rompamos, pues ya será algo real. De momento lo que tenemos simplemente es, bueno, pues este doble surgo, este butterfly, este, bueno, como lo queramos ver, pim, pam, pum. Objetivo, irnos hasta ahí arriba, hasta los 69.420. Con paciencia, porque esto no es de golpe. Ahora tocar un retroceso, veis que aquí hubo un impulso, un retroceso, impulso, tocar retroceso, y consolidación. Algunos pueden ser más largos, otros más cortos, pero lo que dijo hace unos días, Bitcoin cuando se pone a subir, ya podemos decir que aquí va a haber un retroceso, y que de ahí va a haber otro, y al final no llega a ese punto de retroceso, por eso, por eso, muy importante, aquí compras, ¿vale? Escalonadas, y posteriormente ventas escalonadas, porque si no, bueno, pues nos podemos quedar sin nada, y no se trata de eso. Bien, en cuanto a lo que es el total market, ¿vale? El total market, muy bien, porque está en plena resistencia, perfecto, ahora lo importante es de aquí, que las altcoins empujen, no solamente Bitcoin empuje, porque si no, al final, tienes los cimientos que están bien, pero si hay pequeños ladrillitos que fallan, pues nos cuesta más. Por su parte, la dominancia de Bitcoin, hoy subiendo, ¿vale? Después de una subida, un pequeño retroceso, otra subidita, vamos a ver qué tal, de momento tenemos máximos descendentes, aunque tenemos también mínimos que están ascendiendo, o sea, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla al final, el dólar por su parte, hoy subiendo, y a pesar de eso, estamos nosotros también subiendo, esto es una muy buena noticia, y en cuanto a la dominancia, la del UST baja un 4%, y la del UST 0.423, estaba yo aquí mirando el precio, no, 4.23, es decir, bajan un 4% y la de Bitcoin sube solamente un 0.28, es decir, hay mucho dinerito y mucha confianza y que se está yendo a las altcoins, y hay algunas que se han comportado de manera, como por ejemplo, Solana, ya dijimos que tenía que llegar a la zona de resistencia, justo ha llegado a ella, estamos viendo Solana en 4 horas contra el títer, y ha llegado, ha tocado la resistencia, y bueno, pues ahora de momento le toca retroceso y consolidar, retroceso y consolidar, más o menos, pues estamos hablando de que aquí tenemos un pivot en 152, y tenemos también en 150, entonces aquí tenemos este escaloncito, 153, entonces desde 150 a 153, creo que debe ser esa consolidación que se dé para luego tirar arriba y romper, que puede hacerlo antes de bajar a 150, sí, por supuesto, que también podría venirse a esta línea de tendencias tendente que está aquí trabajando, vamos a ponerla correctamente, vale, vamos a ponerla desde aquí, un toque aquí, 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 vale, pues podría ser también, sería guay, o sea, mi opinión, habrá gente que diría, joder, no me molaría que ahora de Solana se nos viniera aquí a la zona de 140, bueno, pues, pues qué le vamos a hacer, tampoco pasa nada, pero, yo creo que sí hay potencial en el mercado y que si esto sigue a la alza, si ya de una vez octubre se convierte en lo que suele ser octubre, tenemos un triángulo bastante claro, y si lo vemos desde aquí abajo, mirad, vale, porque esta es la, esta es la composición buena de todo este movimiento, y lo que aquí tenemos es un triangulito súper majo, vale, triángulo rectángulo, en el cual tenemos mínimos que van ascendiendo y esto va a la alza, ¿qué pasa en estos casos? que normalmente esto, lo que suele ser es que vengan desde abajo, vengan desde abajo subiendo y luego ya, pues rompan a la alza, pero muchas veces se producen después de una caída eventual, vale, normalmente lo ideal es que este triángulo estuviera aquí atrás, pero como este triángulo forma parte de toda una zona de acumulación que ha habido aquí, tremenda, enormemente grande, desde el mes de abril, desde la primavera, pues ahora lo que le toca es romper alza y reventar para ir a por la zona de 190, que es lo que tiene que hacer después de romper ahí, pero primero tenemos que romper aquí y tenemos que ir pasito a pasito y, pues bueno, no ponerlo a la piel del lobo, o del oso antes de cazarlo. Vamos por ganadoras, perdedoras y en el caso de las perdedoras tenemos aquí a Ordi, RG, Lineware con un 7%, SER 6%, los cortos de Bitcoin caen un 4,72, están dentro de este canal descendente que, bueno, lleva ya mucho tiempo aunque ya se ha convertido casi en una zona horizontal en zona de mínimos históricos, vale, porque os recuerdo, vamos a semanal, os recuerdo que todo esto es una zona de mínimos históricos, y cada vez que los toca y sube y los toca y los sube pero sigue ahí en esa zona de mínimos históricos ya es que menos presión bajista de futuros no puede haber. Subió un 4%, HDX Melos también baja un 2,42, bueno, a ver, vamos a irnos a diario, que baje Melos un 2 y pico por ciento no creo que sea nada preocupante, creo que debería venirse a buscar esta línea de tendencia, sería muy interesante, además aquí hay una confluencia en los 0,002 con la línea de tendencia, que sería una zona súper guay para trincarlo, Nudel, TRX, también un 1,3, para poca chicha, vamos a lo positivo que es mucho, hay un montón, Bome, que nos lo decía esta mañana el compañero Miquel, efectivamente, muy bien, visto además porque ha hecho algo, que es esto, un toque, tres toques, tres toques, cuatro toques, aquí veis que hay un pequeño doble suelo, y me voy para arriba rompiendo, vale, objetivo, de momento, la zona de 1,1 centavo de dólar, vale, los 0,11, hay un 10% todavía de subirse el punto, tendrá que consolidar y luego seguir, esto es Book of Memes, es como se llama el Bome, bueno, pues una cosita más que hay que vigilar, que está muy bien, la ruptura de esta línea de tendencia suele ser irse al inicio, aquí hay más de un 100% de ganancia, vale, luego tenemos Neblu subiendo un 16%, OR en un 11,92, Bitcoin Cash, Bitcoin Cash 11,39, muy bien, porque la línea de tendencia estaba rota, ya hizo su pullback, estaba tonteando, una pequeñita zona de acumulación, boom, para arriba, objetivo, justo donde estamos y tiene que intentar pasar esa zona de 3,65 para, bueno, pues ir al siguiente, que lo tenemos ahí en los 430 puntos o dólares, Fiat, Ray Trias, también un 9,94, bueno, pues intentando salir de su pequeño otoño, otoño cripto, Phantom, un 9%, muy bien por Phantom, después de la acumulación sigue al alza, Step, IOZ, PP, está justo al borde de una resistencia súper importante e interesante, que una vez que la rompa nos lleva a ya, bueno, pues a zonas muy, muy, muy buenas, aunque está en unas zonas de máximos, Nakamoto Games, un 8,50, también a ver si rompe esa zona de resistencia, Rune, un 8,46, también muy, muy bien, BIM, 8,43, Rift, Ordi, LEN, Cadena, un 7,49, bien, que vamos a tener por aquí, es interesante, Rose, Uniswap, por cierto, tengo alguna petición por ahí, pero es que se me ha perdido, lo tenía por aquí, me ha venido, me ha limpia el escritor y me han fastidiado, porque tenía dos peticiones si no me equivoco, si me las volvéis a hacer, encantado, las veremos, pues es que me tocan las narices a veces, 7% para Rose, también, bueno, ya lleva una buena subida, un buen retroceso, venga, pues ahora lo que le toca es, vamos a medirle, irnos al siguiente máximo, aquí lo tenemos, ¿vale?, a los 9 centavos y medio de dólar, aproximadamente, ¿vale?, INJ, un 6,89, Presearch, Sushi, un 6%, también muy bien, en esta ruptura le da alas para irse a los 9 centavos y es que parece una tontería, pero es que de donde estamos hasta el siguiente punto es un 17%, o sea, solamente esto, este movimiento es un 17%, que creo que es un trade muy bueno, yo no sé si hay gente que lo gana todos los días, pero bueno, yo creo que no, CGPT, WAN, AAB, otras que hay que tener muy en cuenta, muy muy en cuenta y ahí está haciendo una ruptura, Filecoin, 6%, a ver si consigue salir del hoyo en el que está metido, Jasmine, 6,15, muy bien, zona de soporte, le toca romper esta línea de tendencia, una vez que la rompa, objetivo, a los 4 centavos de dólar y bueno, pues ya estamos aquí con FED, 6%, WRA, PER, Arbitrum, 5,55, ya hizo su ruptura de la línea de tendencia, ya ha hecho su pullback, esta en zona de acumulación para, pom, lo mismo movimiento que hemos visto en Bitcoin Cash, es el que se tiene que producir aquí en Arbitrum y vemos que aproximadamente donde estamos hasta este movimiento de aquí es un 22% más que rico el trade, Coty, un 5,86, tres cuotas de lo mismo, ruptura, pullback, acumulación y ese trade, a ese máximo es un 22, 23% y lo que te rondaré morena y uno y otro y otro y otro, One Inch, ¿vale? Pues algo muy similar, en el momento que se venga a este otro máximo tenemos un 16, 17%, Anfi, Atlas, Solana, bueno, Solana está tremenda, su trabajo muy bien, está en una zona de resistencia que deberá de consolidar un poquitito esta subida y seguir, y seguir, y seguir, a por los 190. ¿Qué más tenemos por aquí? Alice, un 5,36, bueno, pues tres cuotas de lo mismo, si es que aquí tenemos un 9%, simplemente al máximo anterior, si no queremos complicarnos la vida, STX, 5%, bueno, pues igual, haciendo una ruptura desde donde estamos hasta el simplemente el máximo anterior, vaya, a ver si me deja, estamos hablando de un 15%, son trades muy majetes los que vienen ahora, así que, bueno, estar muy atentos, se tiene un classic, también está por ahí subiendo un 4,85, un 4,73, GMT, South, y Reno, bueno, pues está en general muy bien, y Link, a la que hay que echar un muy buen ojo, tres cuartas de lo mismo, ahí lo tenemos con un, tendríamos un 15% al siguiente máximo, cosa que, bueno, lo tenemos ahí, chupadito al lado, si no pasa nada y el mercado sigue acompañando tal cual, está trabajando y está muy bien, aquí tenemos Galagames, casi un 5%, DOT, TITA, un 4,67, también, muy bien, estas están en cartera, después de todo lo que han sufrido las altcoins, tenemos la cartera plana, ni pérdidas, ni beneficios, plana, eso es maravilloso, Cardano, un 4,48, a ver si rompe esta zona de los 0,41, que es su, su bestia negra, ahora mismo, no lo consigue, ya ha sido una zona tremenda a lo largo del ciclo, pum, 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 no ha habido, cuando la pasó y luego vino el zambombazo, bueno, pues ahí estamos otra vez en ella y una vez que la rompa, fijaros que de donde estamos, al máximo anterior que hizo, estamos hablando de un 111%, ¿cuánto va a tardar? Yo no creo que sean después de fin de año, yo creo que va a ser antes, lo cual, me parece que es una muy buena oportunidad para llenar alguna saca con algunas altcoins, bueno, luego ya eso, cada uno lo decide, lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, yo personalmente, altcoins, lo justo, un porcentaje más bajo de la cartera, ya lo sabéis, y por importancia, la mayoría para bitcoin, una pequeña parte de Ethereum, una parte de BNB, otra parte de Bitcoin Cash, y luego, pues esas pequeñas carteritas que tenemos por ahí de altcoins, en las que le metemos, pues, 2.000 pavos, 200 o 100 a cada altcoin, y ya está, de las principales, no me vuelvo loco, algún experimento hay, Realio Networks, tenemos por ahí Río, y bueno, pues parece ser que haya habido una venta del equipo, pero no la vendo, ahí sigue, da igual, ya subirá, ya subirá, BNB, buena cosa, hace dos días se iba a hundir y mirad cómo sigue, en fin, no menos llamamos, vamos a terminar con bitcoin, bitcoin en una horita, ¿qué está haciendo? Pues, un pequeño retroceso, ahí está generando una banderita, que es lo que tiene que generar, consolidar bien esta subida, que ha estado pegando, muy muy buena, enhorabuena a los premiados, felicidades a todos, veis como la paciencia paga, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. la siguiente, que la paciencia, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. CC por Antarctica Films Argentina